El polémico cantante Peso Pluma, conocido por sus letras provocadoras y su estilo único en los corridos tumbados, ha generado controversia una vez más. Durante un concierto en vivo en Ecuador, el joven artista perdió los estribos y acabó arremetiendo contra su equipo de trabajo en un acto de furia inesperado. El momento, captado por los asistentes al concierto, muestra a Peso Pluma lanzando y rompiendo una de las pantallas de su equipo mientras se encontraba en pleno escenario. La acción no solo sorprendió a los espectadores, sino también a sus propios músicos, quienes visiblemente desconcertados observaron la violenta reacción de su líder. El incidente ocurrió debido a que el teleprompter, que muestra las letras de las canciones durante las presentaciones, aparentemente dejó de funcionar. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos exactos que llevaron al cantante a perder el control de esta manera. Fuentes cercanas al artista sugieren que la frustración por el mal funcionamiento del equipo pudo haber sido determinante en su acto de rabia, este no es el primer episodio en el que Peso Pluma se ve envuelto en polémica. Hace algunos días, el cantante fue captado presuntamente consumiendo sustancias ilícitas detrás del escenario, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales y generó diversas reacciones entre sus seguidores y críticos. Sin embargo, es importante destacar que no se ha confirmado oficialmente si esto fue realmente cierto. Con cada acto polémico, Peso Pluma sigue generando atención y no deja de alimentar su imagen de controvertido y rebelde. Mientras tanto, sus seguidores y la industria musical esperan ver cómo este incidente afectará su carrera y cómo reaccionará el público ante esta nueva muestra de furia en escena.